Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Santa Eucaristía, correspondiente a la trigésima segunda semana del tiempo ordinario, desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, Promesa MRC, UDECA, Vida FM 105.3, Radio ABC. Oremos por los difuntos, Padre Luis Rosario, Pascual Agüero Paniagua, Juan Rafael Peguero Saldaña, Julio Bocio, Miguelina Francisco, Ángela García, Cristina Aquino, Alba Romero, Isabel Zavala. Intención especial por los televidentes, donantes y proyectos de Televida. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Reverendo Padre Robert Alcántara, acompañado del diácono Rafael Martínez. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, perdona, libera, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Damos gracias a Dios, querida familia, que nos reúne, nos reúne en este momento para acercarnos a Él, en esta que es su fiesta, en esta que es su mesa, en esta que es su encuentro. Nos encontramos con Él en su palabra, nos encontramos con Él en la Eucaristía. Y para nosotros celebrar dignamente este encuentro con Dios, este encuentro de amor, vamos a reconciliarnos con Él. Vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer nuestras faltas, vamos a reconocer nuestras debilidades. Y cantando, pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículo del 14 al 16 y versículo 19, del 6 al 9. Lectura del Libro de la Sabiduría Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó, como paladín inexorable, desde el trono real de los cielos, al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo y lo llenó de muerte, pisaba la tierra y tocaba el cielo, porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente la naturaleza. Para guardar incúmeles de tus hijos, se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme emergiendo donde había antes agua, el mar rojo convertido en camino practicable, y el violento oleaje hecho una vega verde. Por allí pasaron en formación compacta, los que iban protegidos por su mano, presentando prodigios asombrosos. Retosaban como potros y tricaban como cordero, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Cántale al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloria a usted, su nombre santo, que se alegre, los que buscan al Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordó, porque se acordaba de la palabra sagrada, que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría a sus escogido con gritos de triunfo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. La generosidad y misericordia de Dios son infinitas, por lo que nunca nuestras peticiones dejarán de ser atendidas si lo hacemos con fe. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos, que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desmayarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. No les dará largas. Le digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues damos gracias a Dios. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo que nos acompañe, nos acompañe para que sea su palabra la que llegue hasta nuestros corazones. Agradecer al diácono, agradecer a los lectores y a ese salmo hermosamente cantado. Muy bien, miren. El libro de la sabiduría en el día de hoy nos trae algo bien interesante que a veces a nosotros se nos olvida. Hoy nos trae el recuerdo de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. ¿Por qué podemos cantar con el salmo las maravillas que ha hecho el Señor? Por una sola cosa. Hoy el salmo, hoy el evangelio nos pide a nosotros, pues de una u otra forma, aprender a ser justos. Hará justicia, sí, porque por la insistencia. Nosotros le pedimos y le pedimos al Señor y Él dice Jesús que el Señor es justo con nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta o quiero ver también otra perspectiva. A veces, lo que no somos justos con Dios somos nosotros. A nosotros nos encanta pedir al Señor que haga, que haga, que haga, que haga. Pero estamos tan pendientes a lo que queremos que el Señor haga en el futuro que se nos olvida lo que el Señor está haciendo ahora y lo que el Señor ha hecho en el pasado. Que es lo que intenta rescatar el libro de la sabiduría. Sabio, sabio es el que recuerda lo que el Señor ha hecho por él. Porque cuando nosotros recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros somos capaces de agradecerle cada día. Cada día. Nosotros, y eso a veces es de preocupar, es de preocupar, nosotros estamos tan pendientes y tan atentos a lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que buscamos, hacia dónde queremos llegar, que se nos olvida de dónde venimos, dónde estábamos antes de estar en este punto. Y como nos olvidamos de dónde estábamos antes de estar en este punto, entonces dejamos de agradecer a Dios. Y nos convertimos solo en pedilones, solo en personas que piden, que piden, que piden. Pero se nos olvida dar gracias. Se nos olvida dar gracias. ¿Qué nos invita el libro de la sabiduría del día de hoy? A ser justos con Dios. Dios, señores, miren, yo no sé por ustedes ni por los que nos ven desde sus hogares que el Señor ha hecho con ellos todo lo que el Señor les ha dado, les ha dado. Yo nací desnudo, yo no sé ustedes, yo no sé aquí quién salió con, quién nació con ropa, con zapatos. Ahorita hay gente que nace ya con ropa. Yo no sé quién nació con ropa. Yo nací desnudo y sin, o sea, absolutamente, nada más tenía un padre y una madre. Bueno, y unos hermanos. Después yo no tenía más nada. Sin embargo, todo lo que yo hoy tengo, poco o mucho, ha sido gracias a Dios. Si hoy yo siquiera puedo ponerme unos zapatos, ha sido gracias a Dios. Y tenemos muchas cosas. Y hay gente que acumula más que yo no sé qué. Hay gente que tiene la casa llena de cachivache. Tienen un cuartito ahí lleno de cualquier cosa. Pero se nos olvida. Estamos tan pendientes de lo que nos falta por comprar, lo que nos falta por conseguir, lo que nos falta. Claro, hay que tener visión. Hay que querer siempre más. Hay que buscar siempre el progreso. Sí, maravilloso. Pero no se te olvide que ya tú has recibido mucho. Porque nos convertimos en malagradecidos. Nos convertimos en personas inconformes. Y nos convertimos, sobre todo, en personas injustas. Entonces, si queremos que el Señor sea justo con nosotros, recuérdense lo que decimos cuando rezamos al Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Si nosotros queremos ser justos y queremos que Dios sea justo con nosotros, pues también nosotros tenemos que ser justos con Dios. Y ser justos con Dios es reconocer todas las maravillas que ha hecho en nosotros. Por eso hoy, junto al Libro de la Sabiduría, pues nos animamos a agradecer a Dios. Y junto con el Salmo, nos animamos a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Le seguimos pidiendo, sí, porque queremos más cosas, sí. Pero que no se nos olvide nunca lo que hasta ahora hemos recibido. Que así sea. Amén. Les invito a ponernos de pie y presentemos con fe al Señor, con esa fe firme, con esa fe de hijos. Presentemos todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades a un Dios que siempre, siempre nos escucha. Para que todos los cristianos invoquemos a Dios con confianza y reconociendo nuestra pequeñez, no nos separemos nunca de Él, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo estén con los que gobiernan a la iglesia, les dé constancia y fe profunda y los sostenga para no desanimarse en la tarea de predicar el nombre de Jesucristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reine en nuestro mundo la conciencia de la fraternidad y la justicia, y todos juntos construyamos la deseada y esperada paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor perdone nuestras faltas de confianza y de amor, nuestra inconstancia e indiferencia, y nos dé su Espíritu para perseverar unidos a Él y para unar y para amar a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros mismos y todos los que creen en Jesús, y en el poder de la oración como María, permanezcamos en disponibilidad a la voluntad del Padre, e intercedamos por nuestros hermanos y sus necesidades temporales y espirituales, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, oremos por las vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa y matrimonial, para que sepamos ser justos con Dios y respondamos al llamado que Él nos hace. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, oh Dios, fuente de la justicia y de la misericordia, escucha nuestras oraciones y haz que nunca nos desalentemos confiando en tu ayuda. Antes bien, concédenos amar y buscar tu voluntad y abandonarnos en tu providencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mis sueños es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren conmigo mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio que hoy ponemos en este altar, que es mío, que es también de ustedes, sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, oh, sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Santo y alabado eres tú, mi Señor, mi Dios, mi salvador. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, llego en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Señor, gloria y alabanza a ti, Jesús. Santo eres, santo. Santo y alabado eres tú, mi Dios. Santo eres tú, mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos presentado al inicio de esta eucaristía, nuestros familiares y amigos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. La paz y el amor son un don de Jesús. Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la La paz Mis hermanos, hermanas Aquí está Jesús El cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a participar En este banquete del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden Hasta la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Como si ya hubieses venido Te abrazo Y me uno a ti No permitas que me aparte de ti No permitas que me aparte de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas el cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Oremos Alimentados Alimentados Con este don sagrado Te damos gracias Señor Invocando tu misericordia Para que Mediante la acción de tu espíritu Permanezca la gracia de la verdad En quienes penetró la fuerza del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecimiento Agradecimiento al reverendo padre Robert Alcántara Valentín Al diácono Rafael Martínez Al ministerio de música A los técnicos que trabajan en esta Eucaristía Y a todos ustedes Gracias por el favor de la sintonía Aprovechamos para invitarlos a todos Los viernes a las 10 A la misa por los enfermos Muy bien Aprovechamos también para recordarles El próximo domingo 26 De este mes de noviembre Nuestra gran caminata Un paso por mi familia Nos unimos como país Nos unimos como iglesia Nos unimos como defensores de la familia A caminar por nuestras familias Por nuestros valores familiares Y pues también seguimos orando Por todas las vocaciones En este mes de noviembre Que es también mes de las vocaciones El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Y les acompañe Siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Veremos Gracias a Dios Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero Servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara